Otra vez de la avioneta desaparecida. 11 días pasaron de aquel momento en el que despegó de San Fernando a las 14.30. 6, 7 minutos después desapareció de los radares. Están buscando por aire, por tierra, por mar, ríos, incluso utilizando algunos drones infrarrojos para poder ver lo que el ojo humano no detecta. Ahora, hemos invitado, teniendo en cuenta que son muchas las preguntas al respecto a un experto. Es un piloto, es instructor de vuelo, además se llama José María Baca y es secretario del Consejo Asesor de la Aviación General. Y esto es importante porque significa que usted está buscando. Es una de las personas que participa del equipo que está buscando al avión. Desde el día martes estoy abocado al sistema de búsqueda y salvamento tratando de tener noticias de esta aeronave. Recién José nos contaba que justo esta mañana la tiene libre porque es un trabajo que lleva 24 horas, por supuesto que es todo un equipo y es por eso que más que nunca agradecemos este tiempo que esté con nosotros. ¿Cómo es eso de que desapareció de los radares? ¿Dónde hay radares? Esta aeronave despegó del aeropuerto de San Fernando con un plan de vuelo que decía que se iba a trasladar hasta la ciudad de Las Lomitas. Y una vez despegado tiene contacto radial con el aeropuerto de San Fernando, posteriormente pasa con el aeropuerto de Aeroparque. Y todo esto es vectoreado con radares. A partir de unos minutos transcurridos se pierde comunicación y se pierde el eco primario de la pantalla de radar. Reglamentariamente se tiene que pasar a utilizar un sistema que está reglamentado y protocolarizado a nivel mundial, que es el sistema de incertidumbre, de alerta y de desastre. O sea, cuando lo pierden los radares pasará un plan B, por así decir. Cuando se pierde la comunicación, porque en algunos lugares no hay radares. Entonces, cuando se pierde la comunicación con una aeronave que ha tenido comunicación radial con un control, pasados los 30 minutos de vuelo, si no se tiene fehacientemente respuesta de esta aeronave, y acá aparecen la multiplicidad de factores, puede haber tenido fallas de comunicación en la aeronave, fallas de comunicación en el control, mil variables. Se trata de establecer por medio del control con otras aeronaves de que traten de comunicarse con él, haciendo el clásico puente, porque hay veces que por la altura o por la distancia no se pueden comunicar. A la inversa, cuando a una aeronave se le da lo que es el aterrizaje en un aeropuerto, si transcurridos los 5 minutos de darle la autorización de aterrizaje, no se tiene contacto radial con la aeronave, entra en la fase de alerta, incertidumbre, 30 minutos, transcurridos los 30 minutos y agotado a las instancias que corresponde, se entra en una fase de alerta. En la fase de alerta es cuando realmente hay que activar los sistemas de búsqueda y salvamento. A ver, ahora sí entendí. En los radares puede pasar que desaparezca, pero sí se mantiene un contacto vía radio. Es posible. Cuando pierden contacto vía radio, le piden a otros aviones que se comuniquen vía radio. Ahora, en este caso, tengo entendido, a los 6 minutos... A los 6 minutos se perdió el contacto radial y se perdió el contacto de radares. Y empiezo con las preguntas. La primera, sospecho de la respuesta, pero un avión, una avioneta en este caso, una aeronave, ¿puede, a propósito, hacer que desaparezca de los radares? Digo que presume de respuesta, porque si no, un avión narcotraficante apaga todo y no debería ser detectado, pero en teoría por los radares sí se detecta. Te hago dos aclaraciones y la primera, no es una avioneta, es un avión. Claro, es un avión turbo, Élice, ¿no? Segundo punto, toda aeronave que tiene lo que en las pantallas de radares se llama eco primario, el eco primario es lo que hace cualquier radar que barre el cielo, dispara una onda, choca contra algo metálico, vuelve y se tiene un puntito. Ese puntito no lo podemos sacar nosotros intencionalmente del avión, a menos que volemos por debajo del lóbulo del radar. Si el lóbulo del radar tiene una altura mínima seteada y una altura máxima, si yo vuelo por debajo del lóbulo, no me va a tomar el radar. Eso me acuerdo que lo hacían los pilotos en Malvinas, ¿no? Ese es el ejemplo concreto para que no te tomara el radar que tenían en el cielo, pero las fragatas tiraban el radar al ras del agua y el problema era que el oleaje les marcaba puntos que no eran correctos y contra eso se mimetizaban los aviones de fuerza y eso puede pasar, entonces, que un piloto a propósito vaya pero en la práctica, teniendo en cuenta los radares que ya sabemos que son, usted me dijo, Aeroparque, San Fernando, ¿a qué altura, respecto a lo bajo, tiene que volar un avión para no ser detectado por los radares? Y no te lo puedo decir porque si no le voy a dar datos a la gente. No, yo para decir, bueno, pues es peligroso, es una maniobra riesgosa. Cuando vos haces algo que está fuera de lo que es la seguridad aérea, entras en la faceta del peligro. Que por descarte, si no está dentro del protocolo, es algo peligroso. Y de las hipótesis, usted que está en el trabajo de búsqueda de este avión, a 11 días... Las hipótesis son múltiples y se trabajan. Quiero hacer una aclaración que es importante. El día que se perdió contacto con esta aeronave, que fue el día lunes, personalmente tuve una reunión con el señor administrador de la aviación, ANAC, informándole de estas facetas que se estaban llevando a cabo mal. Y el señor administrador, obviamente, tomó cartas en el asunto y está haciendo una investigación de ver dónde fue que falló el sistema. Acá han fallado algunos sistemas que son muy importantes. Insisto con esto, se está haciendo la investigación... ¿En qué áreas? Voy a entrar y le pido detalles, pero... En el área de la EANA. La EANA es la empresa argentina de navegación aérea. Y en el área de la ANAC, que es el sistema de búsqueda y salvamento. Pero me refiero a errores dentro de los que no estamos en la jerga. Errores de los operadores, técnicos de los radars... A lo que acabo de decir, si entramos en una faceta de incertidumbre y pasados los 30 minutos no tengo comunicación, yo tengo que apretar un botoncito y sacar un helicóptero, un bote o lo que sea, buscarlo. Ah, y es lo que no se hizo en su momento. Es lo que no se hizo en su momento. Y la última pregunta. Yo leí que un radar, no sé si es correcta la expresión, y por eso le pregunto, un radar en Carmelo o en Uruguay, creo que era Carmelo, si detectó... Carrasco. En Carrasco, si detectó la aeronave cuando ya la de San Fernando, el de San Fernando había perdido contacto. ¿Eso es así? Vuelvo al detalle que fue tu pregunta original. El radar que lo toma es el radar de Merlo, no el de Ezeiza. Es un radar militar el de Merlo. Y el corte que utilizamos fue el radar de Carrasco. Sobre un radial que nos da el radar de Merlo, y un radial que nos da el radar de Carrasco nos da un punto en función de la velocidad de desarrollo que estaba teniendo en ese momento la aeronave. A partir de eso se hace una circunferencia y se entra a trazar las posibles hipótesis de dónde podría haber sido perdida la aeronave. Por cielo, por río y caminando. El sistema de búsqueda en todo este tiempo ha sido, después de esta faceta que no se cumplió, muy bien coordinado con gente de Gendarmería, Prefectura, Fuerza Aérea, y fundamentalmente con la aviación civil, tema de aeroclubes y fumigadores en el interior del país que han prestado una colaboración importantísima. Muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Nos ha quedado más claro el tema, por supuesto que seguimos con incertidumbre y esperemos tener buenas noticias en el corto plazo.